¡Gaby, un gusto verte! ¡Qué bien! Me traes tantos recuerdos. Uy, ¿y tú a mí? Imagínate. Desde que yo veía cuando pequeño en Carrusel. ¡Ay! Ahora resulta que yo era tu maestra. ¿Con quién te identificabas? Yo me sentía como Cirilo, no sé por qué. ¡Pobrecito! ¿Te maltrataban de chiquito o no? Bueno, Gaby, vamos a hablar ahora de de tu carrera. ¿Tú comenzaste a los 14 años en un concurso de baile? ¡Sí! ¡Qué bien sabes! ¡Claro, es una asignación! Pero ya comenzabas a hacer comerciales en Televisa, ¿no? Bueno, lo primero que hice en Televisa fue un concurso de baile. Antes hacía modelaje con mi mamá que vendía suéteres y de repente salía en el periódico. ¿Y fuiste reportera también? Sí, he hecho un poco de todo. Te hiciste pasar por reportera para conocer a Silvestre Salón. ¡Sí! En esa época ya era la imagen del canal de las estrellas. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de los ochentas. Estaba promoviendo una película, ¿era Rambo o...? Era Rocky III. Rocky III. Sí. ¿Y pudiste conversar con él? Sí, 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 sí. Como que yo estaba segura que lo iba a conocer. Yo había visto diez veces la película. Me encantaba él porque su historia era muy interesante. Me encantaba que a pesar de que había nacido con parálisis y llegar como italiano a un país que nadie lo conocía, él escribe esta película y la empieza a vender y la quiere todo el mundo pero no protagonizada por él. Y él luchó porque la vendía con él protagonizando y sabía lo que tenía en las manos. Entonces yo lo admiraba mucho por eso. Bueno, te invitó a cenar también. A comer. A comer. Es lo mismo casi. Pero no fuiste sola, fuiste con tu hermana. Sí, es que yo no hablaba inglés. Uy, ¿cómo fue esa velada? ¿Cómo fue? Estuvo increíble porque yo como que dije yo voy a ir a donde está. Entonces estaba en un hotel dando una conferencia de prensa y yo hablaba a los hoteles, a los lugares que yo pensaba que él estaba porque pues nadie sabía dónde estaba, imagínate. y yo decía es que yo soy reportera y yo tengo que hacer la noticia, no sé qué. Entonces conseguí el hotel en donde estaba y llegué y ya sabes como con cintita. En esa época nos poníamos así cintitas en la cabeza, pantalón de cuero eran las 11 de la mañana, pues cómo no me iba a ver. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué hablaban? 17 años. ¿Qué conversaron? Pues hablamos de todo, hablamos de sus hijos, tenía un hijo autista, me impresionó muchísimo que usara esta maquinita que se ponía, porque yo entré al baño de una suite que él tenía porque íbamos a comer en el restaurante abajo, pero cuando las fans se dieron cuenta que estaban ahí, él se puso histérico porque no pudimos salir a comer, porque él me mandó llamar con su secretaria y sus dos guardaespaldas. ¿Y dónde comieron entonces? Comimos en la suite, que era una suite con un comedor, una sala, te imaginarás la suite, ¿no? Pero estaba tu hermana también. Claro, estaba mi hermana y mi mamá siempre me cuidaba muchísimo. ¡Qué lástima! No, fue una experiencia muy padre, la verdad, lo más increíble fue verlo a él que se histerizó y puso, es horrible esta fama porque no puedes hacer nada, o sea, no puedes hacer lo que realmente quieres hacer. ¿Y después de eso hubo más encuentro o terminó ahí? No, caray, porque quedamos que a lo mejor nos podíamos ver al día siguiente, él estaba casado en esa época y yo estaba soltera, pero pues yo soy mexicana tradicional de padres poblanos, ya sabes que pensamos diferente, ¿no? Y yo lo que quería era conocerlo y estar con él y no me importaba nada más. Pues no te imagines otra cosa que no era, No, no me pasó nada. Estás pensando como hombre. No, no, jamás, jamás, jamás. Se pidió tres hamburguesas, un pollo, se comió todo y dijo, si al día siguiente llueve, no voy porque él no viaja si llueve. Le da mucho miedo viajar con tormenta y yo, que llueva, que llueva, pero no, no llovió y se fue. Gaby, ¿qué tú no harías por un millón de dólares? Desnudarme. ¿Y te lo ofrecieron? Sí. La revista Playboy. ¡Ay! Bueno, Tony, ¿de dónde sacaste tanta información? ¡Qué miedo! ¿Por qué no le saltaste? Era mucha plata. Sí, pero hay cosas que el dinero no... Eran tres fotos que te pedían, ¿no? Eran tres fotos nada más y muy bien veladas y muy cuidadas y todo, pero... ¿Te arrepientes de no haber aceptado su oferta? Jamás. Y mira que no tenía hijas, yo tenía 25 años en ese entonces, 26. La novela Carrusel era un éxito en Brasil. Yo fui a hacer comerciales de pan a Brasil con mi mamá también y el presidente me mandó flores, me mandó una avioneta para ir a Brasilia y descender la rampa con él porque era una tradición que hacía color de melo de bajar la rampa los viernes como diciendo que había terminado de trabajar y entonces se hizo mucho boom porque él se estaba divorciando y yo pues inocentemente en una entrevista dije que el presidente me parecía muy gato porque gato en portugués quiere decir guapo y entonces ahí como que empezaron a decir ¡Ay! La maestra y el presidente y empezaron a hacer un link ahí y entonces la revista Playboy quería hacer tres fotos con la maestra desnuda pero pues la maestra no se desnudaba No se dejó No Bueno pero la maestra sí tuvo un privilegio que muchas chicas quisieran tener y es que Marco Antonio Muñiz le dieron una serenata Ah sí ¡Ay! ¡Me va a hacer llorar! Sí ¿Qué recuerda de ese día? Este yo quería mucho a Marco Antonio porque fue mi suegro por dos años porque yo era novia de Coque Muñiz su hijo en ese entonces estaba conduciendo un programa que se llamaba XC2 y lo conocí y nos hicimos amigos y me conquistó y era muy divertido y pasé muchas veladas con esta gente bohemia de esa época y era maravilloso estar en fiestas oyendo cantantes que ya se fueron que ya no están y por eso me da esta nostalgia este Joan Sebastián o pues tantos con los que pude convivir y un día Jorge era muy celoso conmigo y él siempre se iba a cantar a los palenques y yo no podía salir con mis amigas cuando él no estaba entonces un día yo salí y él se enojó y yo le dije que pues que ya hasta ahí terminábamos que yo ya no podía vivir así de que si él no estaba yo no podía salir y yo era como muy drástica de que cuando terminaba ya terminaba y estuvo como dos o tres semanas rogándome de que volver y le dije que no que no y entonces convenció a su papá de que fuera a tocarme una serenata abajo porque en México es muy común que los hombres le lleven serenata a las mujeres y entonces los vecinos me decían que se peleen por favor otra vez pero si no volvimos un ratito pero éramos muy jóvenes y ahora somos muy amigos y me da mucho gusto ver que su papá sigue todavía cantando y que ahora tiene a su hijo Axel teniendo tanto éxito y de repente nos vemos por ahí en Televisa y tenemos como recuerdos entrañables ¿no? pero cada quien con su familia y la verdad es que tomamos buena decisión porque él hizo una familia muy bonita con Mine y pues yo con Kiko la verdad no lo cambio por nadie es el amor de mi vida y nos volvimos a casar ahorita en Bali renovamos votos entonces a veces mis hijas me preguntan mamá ¿tú te casaste con el hombre ideal para ti? y les digo que sí y es muy difícil después de tantos años ver a tu marido en una fiesta y que es el que más te gusta de toda la fiesta qué bonito y bueno tenemos nuestras altas y nuestras bajas como todos los matrimonios pero siento que sí fui muy noviera tuve muchos amores casi me caso con otro antes de conocer a Kiko ya con vestido y con iglesia y con todo y por una mentira y otra y otra decidí que no me casaba con con ese novio y pues la verdad es que fue como mágico que mi hermana Laura Sánchez la de la cocina Crisco de aquella época lo entrevistara un día y me hablara y me dijera conocí el hombre de tu vida y así y así nos unió y y fue pues desde que nos conocimos hasta ahorita ha sido como mágico ¡Gracias por ver el video!